que esperamos nos van a proporcionar nuestros jóvenes concursantes. Tenemos ya todo dispuesto para comenzar, así que sin más preámbulos pasamos a presentarles a los cinco componentes de Eco Flamenco, un grupo que participa dentro de la especialidad de canción española y que nos trae como primer tema Soy Andaluz. Andalucía La siempre alegre La siempre hería Con clavos fuertes Soy andaluz Y brotan las entrañas de mi tierra Los telos manantiales de la peña Me suena tras la pared de un cielo azul Y oigo un vibra Profundo de los mares que nos verán Profundo de los mares que se bañan de gruesas Y el mar abajo se ocala Van cantando las flores abriendo el día Y despiertan los campos de Andalucía Soy andaluz Se recoge la siembra con alegría Se recoge la siembra con alegría Bajan de la de esa reserva mía Y el coge la siembra Lleva mi corazón Y soy andaluz Así es mi tierra donde grida donde el sol Así es mi tierra donde vengo a por sudor Aquellos campos de creencia de dolor Y de pasiones Así es mi tierra la pena de luz y dolor Así es mi tierra la pena de sol y amor Que siempre sueña con mañana de amor Y la ilusión Así es mi tierra donde vengo a la por Baja cantando las flores al viento al día y despiertan los campos de Andalucía. Baja cantando las flores al viento al día y despiertan los campos de Andalucía. Baja cantando las flores al viento al día y despiertan los campos de Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía. Soy Andalucía.